A través de un decreto de urgencia, este martes el gobierno oficializó la entrega del bono Yanapay Perú, que consta de 350 soles por persona, la entrega del bono será individual y se estima que cada hogar deberá recibir por lo menos 700 soles en conjunto. De acuerdo con la norma publicada en el Diario Oficial El Peruano, los ciudadanos deberán de cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos, pertenecer a un hogar en condición de pobreza y pobreza extrema, ser parte de uno de los hogares beneficiarios del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres o de un hogar con algún integrante que sea beneficiario de Pensión 65, ser parte de una familia en la cual los integrantes no se encuentran registrados como trabajadores en planilla. Otro requisito indicado por el Poder Ejecutivo es que los beneficiarios mayores de edad no tengan ingresos superiores a 3.000 soles mensuales. Asimismo, se establece que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil será quien elabore el padrón de ciudadanos elegibles para el subsidio. Cabe recordar que según lo indicado por la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, se espera alcanzar el bono a 13 millones de ciudadanos o un total de 7,9 millones de hogares.